¿Cómo bajar de peso? Entonces pues decidí como empezar a hacer recetas diarias de lo que como, no sé, de cómo va mi trayecto, hasta ahora he perdido aproximadamente 20 libras. No dieta para nada, todo ha sido súper natural, mucho ejercicio, cardio y como les digo comida saludable. Entonces pensé que haciendo estos videos muchas de ustedes van a tener una idea de lo que yo he estado haciendo y les puede servir, les puede servir a ustedes. Así que bueno, las dejo con el video, les dejo mi Facebook en donde me pueden agregar y otros links en donde pueden encontrarme acá abajo en la cajita de descripción. Nos vemos en la próxima. Bye. Bueno, para nuestro smoothie vamos a necesitar una taza de frutas congeladas y en esta ocasión vamos a usar frambuesas, arándanos y moras congeladas. También puedes usar frutas frescas pero yo en lo personal prefiero que estén congeladas. Vas a medir que sea aproximadamente una taza y la vas a agregar a la licuadora. Ahora vamos a agregar una taza de agua. Por cada taza de frutas agregas una taza de agua. Y si te gusta que tu smoothie esté como más cremosito también puedes agregar leche. A mí a veces me gusta hacerlo con leche de soya pero mi favorito es con la leche de almendras. Esta parte es opcional pero también le puedes agregar fresas. Para que no sepa tan agrio nuestro smoothie le vamos a agregar un plátano bien maduro y entre más manchitas cafés tenga es mejor para nuestro cuerpo y para el sistema inmunológico. Aparte que también los plátanos maduros son mucho más dulces y esto va a hacer nuestro smoothie mucho más rico. Lo vamos a mezclar en la licuadora por aproximadamente 30 segundos, de 30 segundos a un minuto. Y listo, es todo. Les dije que estaba bien, bien, bien rapidito. Espero que lo intenten. Dejenme sus comentarios y sugerencias aquí abajito. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.